Música Hola amigos esto es Skodiamaster, su canal de Pokémon Masters Y estamos de nuevo acá en el canal para combatir contra Tapu Bulo en este combate legendario Ya hay un video haciéndolo free to play como lo había comentado en el detalles Recuerden que ese obviamente fue de cuando el salió Pero esta vez tenemos estas misiones que tenemos por acá que son las misiones del evento Donde nos vamos a tener que enfrentar a Tapu Bulo con 3 o más compis de tipo volador Que sean de teselia y líderes de gimnasio Entonces vamos a utilizar solamente 2 equipos para completarlo Que tengan obviamente todos estos distintivos Fíjense que ya yo lo hice y lo hice con los equipos que les voy a estar mostrando Ok, por acá tenemos versus Tapu Bulo 3 Vamos a llevar un equipo que básicamente va a ser para que caiga Y luego de esto si vamos a enfocarnos en pegar con todo lo que tenemos con el próximo equipo Ok, lo que viene siendo los tableros para estos compis que tienen acá Pues obviamente estas dos personas no tienen tablero Y tenemos por acá a Serperior Que en mi caso tiene los recuperapuntos de movimiento También tiene por acá el condensador Y también tenemos por acá la condena Esto quiere decir que gracias a que el va a colocar el campo hierba Pues nosotros no vamos a poder curar con Serperior Así que vamos a durar algo Pero tampoco nos interesa mucho Realmente nos interesa que caigan lo más rápido que pueda Nuestro equipo para que el siguiente equipo no caiga con mucha determinación Vamos a esto, sencillamente lo que vamos a sacar es un poco de provecho El daño que podamos hacer en el camino pues se agradece un poco Pero al final de cuentas el que va a hacer todo el trabajo va a ser el próximo equipo Acá estamos utilizando Un líder de Ignacio, dos tipos volador Y un compi de TCL Así que bueno Vamos a ir por acá Tenemos esto, tenemos esto Y aquí, perfecto Ya nos vamos preparando Acá la idea es que lo voy a acelerar un poquito Voy a colocar Bueno, voy a colocar la danza lluvia Tampoco es que tal Pero vamos a poner ataque aquí La idea acá pues es irle sacando provecho un poco O hacer movimiento compi de repente con Serperior Para tratar de sacarle algo de provecho Si se puede Si se puede Y darle determinación, lo que sea Para mí mientras más rápido caiga mi equipo Pues obviamente mejor Ahí bueno, le quitamos alguito Está retrocedido Me provoca aquí lanzarle el movimiento con Pelipper Porque con Pelipper pues va a hacer un poquito más de daño ¿Por qué? Porque está retrocedido y entonces está compi impulsado por así decirlo Ahí vamos un poquito Vamos con Vendador Vamos a aprovechar que tenemos esa lluvia Ahí vamos a llenar barras Acá realmente es un poquito tratar de sacarle con la velocidad y tal Vamos a ver Efecto lo hicimos retroceder Vamos con el tal Bueno acá Mientras obviamente hagamos Digamos Algo de daño Sí Claro Sigo diciendo Mientras no Digamos Duremos tanto Porque la idea es no durar tanto realmente La idea es que bueno Me metan en este movimiento compi Y si logro Digamos Que me derroten mejor Porque así obviamente cae antes No tiene tanta determinación No me revienta después que el próximo equipo Que bueno tampoco es que me lo vaya a reventar así tan fácil Acá bueno de hecho voy a tratar de dejar de curarme un poco Voy a ir con la energibola Fíjense como ahí voy poco a poco Haciendo lo mismo Bueno lo hice retroceder Tampoco está tan mal También bueno puedo aprovechar el daño Vamos a aprovechar que el Vendaval no falla Cuando estamos bajo la lluvia Ella debe estar por irse Vamos a ir con el movimiento compi ahora Perfecto Bueno ahí algo vamos haciendo realmente Aunque pareciera mentira Pues ahí va haciendo su trabajo Pelipper Ha pegado bastante bien Yo creo que He visto pasar a Con Pelipper esta etapa Yo creo que la pasa Sobre todo si la crítica impulsor Y obviamente lo llevas con alguien que dé crítico Vamos a acelerar de nuevo ahí Tiene mucha vida el Cerperior Tiene muchísima vida el Cerperior No me va a tumbar nunca al parecer A tratar de Voy a tratar de no utilizar tantos movimientos de Esto de recuperar de Cerperior A mi me mandan a confundirlo Así que tampoco está mal que quede así Vamos a ver Y así viene el movimiento compi Vamos con otro movimiento compi Bueno realmente yo les voy a decir No está como que planeando que durara tanto Pero bueno Si logramos tumbar lo que tampoco estaría tan mal Pues mejor Vamos a ver otra ahí en el bigola Si viene el movimiento compi Bueno ya lo dejamos casi 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 ahí Pero aquí deberían caer Yo creo que aquí deberían caer Dos, tres Bim, bim, bim Perfecto Para mi genial Le bajamos casi toda la primera barra No lo había hecho así No Cuando lo hice yo Yo simplemente lo dejé medio morir Claro atacaba Pero tampoco tanto Aquí bueno Ya que lo hicimos bastante daño Peliper hizo lo suyo Pegó bastante bien Aprovechamos que en la lluvia no fallaba el Vendaval Para pegar ese Vendaval Ahora nos vamos a dirigir al próximo equipo Que es Y este que tenemos por acá Perfecto Estos son los tableros Que tenemos acá Allá teníamos una líder Un volador Perdón dos voladores Y uno de Tesselia Acá tenemos dos de Tesselia Que son Gerania y Getschis Y tenemos a Suana Que es el volador que falta Y Gerania y Misty Vendrían siendo los líderes que faltan Así que con eso quedamos Con los tres Tres voladores Tres personajes de Tesselia Y tres líderes de Ignacio Ok Acá Suana con Polloana Que tenga la probabilidad de hacer retroceder De hecho me piden Una de las cosas que hay que hacer Es retroceder al rival Por acá tenemos esta casillita Tenemos las pociones obviamente Que no deben faltar Y el movimiento Recupera punto de movimiento Que nos viene bien Para subirnos la defensa Nos traemos a Misty Para subirnos la defensa especial Para que tenga esa curación por turnos Y me traigo a Ekyuren Con esta configuración Que tiene Ataque rival disminuido Con Bimbulsor También tiene ataque rival Disminuido Impulsor Ataque especial Disminuido Impulsor Así que vamos a tratar de sacar El máximo provecho A ese movimiento compi Y también a sacarle Al impulsor que tiene Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para acá Para poder ver bien Perfecto Vamos a la batalla Ya estamos casi 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 Por llegar a La segunda barra Vamos a ver si no nos Ay vamos a ver Ok perfecto Vamos a bajarle características De una Y vamos a subirle A nuestro equipo Por aquí Acá tiene bastante determinación Tengo que tener cuidado Porque obviamente Me puede fastidiar mucho Voy a meter un escurizos Como el agua Voy a ver si empiezo a hacerlo fallar Vamos a ver La confusión puede llegarme a ayudar Puede llegarme a ayudar Aquí esta curación Es la que me va a molestar un poco Me va a molestar un poco Porque obviamente pues Digamos que Se va a ir curando Con ese campo hierba Que obviamente Es un fastidio Ok Lo ideal sería Que pudiera De repente Poder Hacer el movimiento compi con suana No lo voy a hacer con suana Para que no esté ex Para no sacarle tanto provecho Ese ex Vamos a darle a Cure Un poquito de esto Y acá Perfecto Vamos con el movimiento compi Este va a ser el primer movimiento compi No le he subido crítico Me encargué de bajar el ataque El ataque especial Vamos a ver que tanto le quitamos No es mucho Acá me va a meter otro movimiento compi Vamos a ver si logramos Llegar a tiempo Vamos a ver si lo hacemos retroceder No sucede Viene el movimiento compi Y viene este movimiento Vamos a tratar de darle todo el crítico que podamos Igual aquí estoy tratando de curarme Vamos con otro Otro tornado Acá me quita obviamente Pero bueno Vamos a tratar de bajar este compi de una vez Vamos con el mundo helio Ahora si tenemos crítico Lo malo es que Cada vez que hace el movimiento compi Obviamente se va a empezar a curar Por el campo hierba Que es un fastidio Pero ya acá Ya acá venimos nosotros Ya acá venimos Tranquilo Vamos a curarnos un poco acá Vamos acá Perfecto Ok Vamos con el movimiento compi Ya deberíamos quitar bastante Perfecto Ok No me spameo aquí Vamos a ver si lo logro meter antes de él Ok Perfecto Si lo logro hacer Siguiente crítico Ese Un poco fastidiosita Ahí la cosa Con El campo hierba Que obviamente se va a dar Pero Ya fíjense como poco a poco Ahí va Mundo gélido Que aparte tiene Este Digamos bastante potencia Un movimiento que se va a ir potenciando Mientras más le vayamos bajando la Velocidad al rival Y obviamente Nosotros fíjense muy bien Que cuanto más haya reducido la velocidad Tenemos más potencia en ese movimiento compi Así que obviamente nos va a servir Vamos a ver Vamos con ese movimiento compi Con todo Va a cata Tenemos Como nos ha recuperado oscurridizos como el agua Vamos a darle A Starmi Para que quede con esa evasión Full, full, full Para que veamos si falla el rival Pum Ya estamos quitando como unos demonios Aquí ya empezó Kuren con sus mamadas Ahí vamos Nos curamos un poco Vamos a atacar con el rayo burbuja Como tenemos esa velocidad La tenemos más 6 por aquí Más 6 por allá Ok Vamos a esperar un poco La estamos quitando bien Estamos sacando la velocidad Ya la tiene menos 5 Es decir que el próximo golpe Va a ser un poco más fuerte Acá fíjense como ya casi no nos está pegando No es absolutamente nada Se viene otro movimiento compi Vamos a ver Todavía no lo ha dado Así que si lo lo... No, ya lo reventé Ya acá se viene Ya estoy inminente La violación Se viene Mazazo Aquí es donde se pone violento Pero violento Vamos a curar a Starmi de una vez Ya estoy aquí preparado para esto Mundo gélido Ya estamos listos para el próximo movimiento compi Vamos a ver Mazazo que va a pegar bien Vamos a curarlo con Suana Aquí se recuperó Viene movimiento compi Ahora vamos así No me falla y tal Pero para ver Y tenemos por acá Ay, bueno, no importa Vamos a ver cuánto hacemos con ese movimiento compi Pum Bastante bien Vamos a esperar un poco Y ahora vamos con el mundo gélido Perfecto Fíjense como ahí vamos Haciendo Vamos a darle todo Le podemos dar de todo acá Ya nuestro mundo gélido va pegando Pero es una locura Vamos Vamos con otro mundo gélido Falló Genial para nosotros Ahí viene la emolición Que igualito no lo hacemos No van a hacer nada con eso Lo hicimos retroceder después de mil años por fin Y ahora sí está cantada la victoria Perfecto Es un equipazo Se hacen todas las misiones con él Así que obviamente nos viene genial Pum Listo Con este mismo equipo así tal cual lo hice Si igual les queda antes No tienen que bajarle toda esa barra a la primera O sea realmente este equipo va a durar lo suficiente Como para aguantar toda esa pela Porque es que de verdad se pone salvaje Si tienes a su Ana X Mete ese movimiento compi con su Ana X Igualito Lo van a estar reventando Lo van a estar partiendo en 700.000 pedazos Así que fíjense que acá tenemos esto Lo tenemos listo Y vamos a aceptarlo Y me va a caer el aguante Que bueno ahora voy a tener que gastarlo Pero listo Bastante bastante genial Ok Quito los tableros de acá Los voy a quitar Suscríbanse al canal si no se han suscrito Porque salió Ah no 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 Esto no era Ahora sí Salió la super animación Suscríbanse que por alguna razón Bajó así que no lo voy a volver a hacer Síganme ya en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Gody Master Todas ellas No se olviden de entrar a la comunidad Telegram y Discord Acá abajo en la descripción están los links Y además también está por ahí La comunidad de miembros Si quieren enterarse más o menos Cómo funciona eso Pues échale un vistazo en la descripción del video Donde están los tiers Y qué es lo que puedes obtener con ellos Saludar y repito A las personas que comentaron el video De evaluando a Pegaso Consuelo Fidel Gregorio Carl Leonardo Esquivel Ron Barfujuri Luis Carrasco Edu Ramírez Borsat También tenemos a Aureo González Baco Cami Muchísimas gracias por dejar sus comentarios Me despido de ustedes Por ahora saludando a las personas que comentaron Perdón, 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 perdón A los miembros Gengar Un saludo para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!